Bueno chicos, ahora vamos a trabajar el curso de Ciencia de Ambiente, el tema de hoy es Identidad Sexual. Vamos, ¿en qué nos diferenciamos? Son preguntas que nos hacemos, ¿no? Yo tengo mi amiguito y yo, su mujercita, nos vemos, ¿en qué nos podemos diferenciar? Vamos pensando en qué. Bueno, los dos tenemos ojos, niña y niño tienen ojos, tienen nariz, tienen boca, ¿no? Dos brazos, tenemos dos brazos, dos piernas, pero hay, y tenemos también cabello, pero en el cabello también nos podemos diferenciar con el niño, ¿no? Las mujercitas generalmente tenemos el cabello largo y los varones siempre, casi siempre, están con el cabello cortito. Las niñas tienen vagina, las niñas tienen vagina y los niños tienen pele. Esa es una gran diferencia entre las niñas y los niños. Ahora, acá tenemos unas imágenes en las cuales quisiera que ustedes lo dibujen. Dibújense, dibujen al niño y a la niña y luego ustedes mismos se dibujan. Yo soy así. Quiero ver sus dibujitos y no se olviden de enviármelos por el WhatsApp para poderlos ver, ¿ok? Bueno, gracias.